Muy buenas amigos, bueno, Far Cry, Primal, Imanimal, Imanimal, bien, vamos a continuar después de conquistar el puesto este de aquí, este puesto, que se llama puesto del muro circular, que nos ha costado llegar y nos ha costado matarlo, bueno de hecho he matado a todos con los animales, y además es que tenía, era muy difícil, o era difícil, tenía la dificultad esa, así que bueno, pero lo hemos conseguido, hemos habilitado aquí un viaje rápido, que no está mal, pero lo que quiero, ahora es hacer esta pira para habilitar mapa sobre esta ubicación, ¿por qué? porque tenemos aquí misiones principales, que hasta que no, hasta que no me venga por esta zona, e investigue y habrá mapa, no voy a poder hacerlas, y es fundamental que vaya haciendo alguna principal, no solo secundarias, piras, puestos, matar animales, no, hay que hacer principales también, entonces, entonces vamos a hacer, vamos a hacer esta pira, ¿ok? bien, para hacer esta pira no vamos a venir aquí, a hacer este viaje rápido hasta aquí, venga, vámonos, vale, ya estamos aquí, venga, vamos allá, tenemos que ir por allí, a ver si el camino es más fácil que el anterior, porque joder, vaya paseíto me he dado, macho, vaya paseíto me he dado, ¿eh? y eso que podía ir con mi querido amigo montado en el lomo, pero yo que sé, si es que también vas cogiendo plantas, vas haciendo cosas, ¿eh? ahí, 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 ahí Hostia, que yo no he hecho nada, ¿eh? Vamos. Mira, aquí tenemos un camino marcado. Vamos a continuarlo. Vamos a seguirlo. Que seguro que nos lleva. Igual podemos atravesar un poquillo. ¿Puede ser? No. No, no, hay un muro. Hay un muro de cojones. Bueno, el camino tira para allá, macho. No, no, tira por aquí, por aquí, por aquí. No, 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 pero tira para allá. Yo tengo que subir. Se me está haciendo de noche y no me gusta, ¿eh? Anda, mira, hogar a descubierta. Pues no me viene mal, ¿eh? No me viene mal descansar hasta el amanecer, ¿eh? Toma, anda, cómiga ya. Vamos a descansar hasta el amanecer, anda. Que los viajes por la noche no son buenos. Venga. Vale, ya lo tenemos. Vámonos. Vale. Por aquí, por allí, por allí. ¿A cuánto está? 470 pasos. Madre mía, está lejos, ¿eh? ¡Uah! Oso. ¿Oso? ¿Eso qué es, coño? Ah, es un oso, es un oso. Joder. Digo, ¿qué es eso, colega? Cómete al oso. Venga, cómete al oso. A ver, tengo que... Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. ¡No, me quemo! Me están viendo, me están viendo, me están viendo, me están viendo. Pero no son los de la pira. Son... Son... Son gentuza. ¡Gentuza! ¡Ah! Vámonos. Vale, ubicación descubierta. Vale, 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 vale. Aquí tenemos otra ubicación descubierta. Que no está nada mal. Esto que demonios es... Nada. Vamos. A ver, está por allí. Pero hay que subir... ¿Por dónde? Dios sabe, macho. Cago en la leche. Se podría ir por ahí, pero por ahí a lo mejor no. ¿Se puede subir por aquí? ¿Puede ser? Sí. Se puede subir por aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Pues vamos por aquí. Aquí hay animales. Lo que no sé... Lo que no sé qué tipo de animales. Pero se oyen animales. ¡Bah! ¡Mamuts! ¡Hostia, vaya pedazo de mamuts! Tú, mírate. ¡Bah! Pedazo de bicho. A ver. ¿Dónde está la pira, macho? ¿Pero cómo que...? ¿Pero que está en el cielo o qué? No me jodas. Sí, que me ven. Ubicación de cubierta. Brazo roto. No hay nadie más, ¿no? Me parece muy solo esto, ¿eh? Me parece que esto está muy solo. Ah, mira, ahí hay otro. ¡Ay! No le he dado. ¡Toma! ¡Muerto! ¿Lo han visto, no? Están por ahí, sí. Míralo. Vale, da igual, vamos a continuar. Venga. Vamos a continuar, que si no... Uf, vaya hostia, lo ha dado. El mamut. Se la ha llevado. Ahora, a ver si lo cascas. Si es que a quién se le ocurre meterse con un mamut. Lobos. Vale, no. Lobos nada. A ver, tengo que ir por aquí. Tengo que seguir subiendo, lo que no sé es... A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué tipo de bicho es este? A ver. Vamos a coger este mineral. Piedra del sur. Vale, yo supongo que por aquí llegaremos, ¿no? ¿O no? El diente de sable, ¿tú qué opinas? ¿Lo monto? Ven. Ven, anda, ven. Come un poquito, anda. ¿Bien? Vale. Vamos a montarlo. Vale, yo digamos que esto... Ah, mira, puedo subir por ahí, macho. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Voy a subir... Vale, vale, vale. Vamos por aquí. Nos está costando llegar. Pero merecerá la pena. Habilitar por aquí mapa. Me viene bien. Está en esta dirección. Vale, pira de lanzardiente. Ahí la tenemos. ¿Lo veis? ¿La veis, no? Ahora lo que tenemos que tener es cuidado con... Con los enemigos de la zona. Vale, vamos con el búho. Vamos a ver qué nos encontramos. Vale, aquí tenemos a uno. Ahí tenemos a otro, a otro. Ahí tenemos a que dar la señal de alerta. No parece verdad, Iván, ¿no? Vale, primero... Al que dar la señal de alerta... Le vamos a crujir. Ya está. Perfecto. Uno menos. Vale, ya los tenemos en el mapa marcados. Mira, aquí tenemos a otro. A este lo que vamos a hacer es... Mandarle a dientes de sable. Vale, que no me vean. Que no me vean. Que no me vean. Toma. Comer demasiado, ¿eh? Comer demasiado. Vale. Vamos a ver dónde está el otro. El otro está por ahí, ¿no? Vale. Este ya no va a vigilar más. Y ahora nos toca a nosotros interactuar. Ya que siempre mandamos a los animalicos. Vamos a interactuar nosotros a alguna, hombre. Que si no... Ya está. Que si no siempre... Estamos mandando a algún... Estamos mandando a dientes de sable. Joder, que no mola, macho. Hay que matar a nosotros también. Vale, pues ya tenemos la pira. Lo único que queda es encenderla. Perfecto. Venga, vamos a encenderla. Ya está. ¡Ya la tenemos! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí, joder! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ya! Población winya aumentada. ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Qué follón! Perfecto. Vale. Coger hoja amarilla del norte. Vamos a ver la hoja amarilla del norte. ¡Uh! Ahí tenemos una bolsa arriba. Vale, este ya está registrado. Queda uno aquí por registrar. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos. Mira, 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 mira. ¡Qué maravilla, macho! Cómo se ha habilitado la historia, ¿eh? El mapa, ¿eh? Cómo empieza... Oh, un círculo perfecto aquí, ¿eh? Y todavía habría que habilitar esta también y esta. ¡Qué maravilla! Y esta también, y esta. Para seguir abriendo todo esto. ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Es una maravilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Hemos hecho la pira ardiente. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Esto es una hoguera. Puesto del río. Esto es una hoguera. Puesto capal. Así no se llama. Pira, pira ardiente, pira ardiente, pira ardiente. ¿Cómo se llama la pira, macho? Bueno, da igual. Luego lo veremos. Vale, pues nada. Esto ha sido todo, amigos. Ya sabéis, si os ha gustado el like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente. Que no sé qué haré. Pero bueno. Igual hago esta misión principal. No lo sé, ¿eh? Todavía. Así que, pues nada. Ya sabéis. Y con Dios. ¡Ale! ¡A seguir! ¡Ale!